Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos en... Si, Heroes of Might and Magic 6 Y este ya es el episodio número 63, eh Fijaos, fijaos si hemos recorrido, eh Y nada, voy a coger y vamos a seguir avanzando Vamos a matar a estos, queridos amigos Que hay unos cuantos, pero yo creo que tenemos mucho más potencial que ellos Entonces vamos a intentar hacerles un item de pupa, como se suele decir Eh, vale, ellos avanzan un poco, pero nada ¿Quién creo que va a ser el más poderoso? Hmm, esperemos interés tan, eh Bueno, yo creo que lo más importante que tendríamos que hacer Es matar a alguno de estos Que haya por aquí Y estoy pensando a cuál A ver, este muere en 10 Estos mueren en 32, estos mueren en 10 Y estos 31 Pues yo creo que son los más resistentes Vamos a matar a estos Vale, tú espérate ahí Tú también Vamos a dejar que avancen estos Tú espérate también, por si acaso Tú también Y tú sí que puedes disparar Eh, yo creo que Se carga todo, ¿no? Vamos a matar a estos Que ahora los otros también son más duros Uno menos Tú espérate a la final de turno Tú mata a estos 44 ¿Por qué no? Muerto el pajarito Se acabó No sé Es que no sé cómo llamarlo Si se mueren esos Se acabó el pajarito Se acabaron las plumas Muerto el pájaro Se acaban las plumas Ahí estamos Y tú a defender Tú también Tú te vas a transformar En una cosita muy bonita De Con patas de araña Y te cargas a estos Cosa rápida, ¿eh? Pim pam, pim pam Venga Y a otro Bueno, hemos subido de level Cuidado Cuidado Porque subiendo de level Vamos a ver La ciudad mágica Aquí No, aquí no Aquí Tenemos agonía masiva Eh Que esto es lo que quería yo tener Tenía muchas ganas de tenerlo Bueno, vamos a matar a estos También Y lo que le vamos a aplicar es Pues eso La agonía masiva Que tengo ganas de Ponerlo en práctica A ver qué tal Jeje Van a estar agónicos Qué chiste más malo Qué chiste más malo Van a estar agónicos Eh Dios mío Esto gasta la tira Lol No tengo tanto maná ¿Cuánto tengo? Tengo 460 Me pide 1062 Bueno, pues nada Eh Vamos a ir a por estos Que se me tocan la moral Vale Tú a defender Tú también Ya me han tenido que matar uno Ya me han tenido que matar dos Al final Es que No saben con quién están jugando Mira Uno menos Es que me has hecho enfadar Me has hecho enfadar Qué bueno Es cuando ya Tienes avanzada Toda la partida Y Lo tienes muy avanzado Y es fácil ya Matar a todos Y ya está Porque es Es rápido Es pim pam Pim pam Ya lo veis No tengo ninguna dificultad Eh Puede con los 39 Con los 49 También Pues mira Mata a estos 49 Y así Con esto de aquí encima Ahí Estamos Bien Perfecto Tú Lo que vas a hacer Es curar a este Vale Porque habían perdido dos Yo creo que Con 341 Te cargas a 39 Te ven en la cara Y ya te mueres Yo me veo a 341 Necrófago Viniendo hacia mí Y te aseguro que No me muero Pero cagarme encima A lo mejor sí Vamos a ver Vamos a coger cristal Tenemos que mirar A ver Cómo están las cosas Que teníamos Más experiencia Sí, sí A ver Y por aquí ¿Qué es lo que tengo? Vamos a ir a por este Ahí estamos Un segundito Me están llamando Por teléfono Un segundo Ya estamos aquí De vuelta Perdón por la espera Lo que vamos a mirar Es Los Castillos A ver cómo Los podemos ir mejorando Poco a poco Oh Dios mío Tengo un pico En la nariz Me estoy resfriando Me parece Ay Siempre me voy resfriando No sé por qué Esto que es Cuerpo de resto De soldados Caídos Ah, esto es muy interesante Es este, ¿no? Vale, para ir recuperando Si muere algún soldado Etcétera Que lo pueda recuperar Más tiempo Vale, este en uno Y en el otro Aquí que podemos construir Podemos mejorar este Bueno, no Pero vamos a mejorar Esto Vamos a hacer esto también Y el otro Lo tengo ya Al tope, ¿no? Que es este Vale Y aquí puedo Comprar yo soldados No, bueno Me quedaba uno Tampoco me interesa mucho Vamos a esperar El final de semana Ahí estamos Pasamos Torro Ahora sí Vamos a ir a por estos Bien Tenemos aquí Bastante Cosas que matar Que ya sabéis Que a mí me encanta Matar a todo Todo lo que se mueva Va a morir Qué sadico que soy, eh Vale Vamos a ver La agonía esta No la puedo lanzar O sea De aquí a que la pueda lanzar Me voy a morir yo de asco Vale, entonces Yo creo que lo peor Que me puede atacar Es esto La que sí Vamos a congelarlo Y vamos a dejarlo ahí Por ahora Aunque en el primer turno No me atacará Pero, bueno No obstante Ahí mejor ¿Sabes? Uy Que avanza Vale Estos Como mucho Me quitarán Una espinja de estas Ahí estamos Yo sabía Que la espinja Iba a caer Tú espérate A final de turno Tú también Tú desde ahí Vas a atacar Yo creo que Lo mejor sería esto Que tiene más resistencia Tú espérate A final de turno Tú Cárgate a estos Ya más o menos Ya me hago un plan, eh Antes de atacar Siempre Voy a matar a estos 59 Ahí Estamos Bien No sé si lo puedo curar Ya Vale Mira Lo puedo curar Encima Qué bonito Qué bonito Vale Tú no puedes Atacar Eh Aunque si haces esto ¿Cuántos matas? Matas 22 No me sirve Voy a poner en defensa Tú sí que puedes atacarle Matas a esos 26 Y esta cuando se ataca Mata a esos 49 Todo matemática Pura Pura y dura Pero matemática Ahí estamos Pues vamos a dispararle Ahí Perfecto Oye pues Al final va a resultar Fácil y todo No, lo difícil Es llegar aquí A mí me cuesta Siempre el principio Después ya Voy bastante Bastante tranquilo La verdad Vale Cristales también Esto que me va Hemos estado en una tierra distante Ahí Uy Uy Esto que es Es una isla Uy Esto mola Lo que hay aquí Y esto Aquí hay un enemigo Oye Las islas Molan Uy Yo creo que me voy a pasar Por todas las islas Y voy a mejorar Al héroe Que lo flipa ¿Sabes? Bueno Por lo pronto Vamos a matar a estos Insignificante Muchos Que Yo lo siento por ellos Pero Muchos no van a durar Bueno A lo mejor Un poco más Podrían estar todos Juntitos ¿No? ¡Hala! ¡Sí, no lo mato! ¡Ostras! Esto sí que me ha dejado Anonadado Bueno Vamos a ver ¡Hala! Uno menos Me matan dos Mínimo Vale Tú Aquí Espérate Tú también Mata a estos 13 Vale Tú espérate Tú mata a este La defensa 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 Tú te transformas Y yo lo siento Porque tú te debes Aburrir muchísimo ¿Eh? Te debes aburrir Bueno Lo que no hay Esquivo Pero bueno Por lo menos Matas a uno Algo es algo Algo es algo Es verdad Es así Algo es algo Y por lo menos Te has cargado a uno Vale Pues 38 menos Perfecto Ya tenemos aquí La entrada Vamos a coger esto Más experiencia ¡Cómo no! Me encanta Me encanta la experiencia Eh... Puntos de momento Insuficientes Vale Vamos a ver ¿Qué podemos construir aquí? Porque quiero construirlo todo Vamos a hacer Pabellón de los inmortales Me parece buena idea Y supongo que aquí ¿En serio no puedo hacerlo aquí? ¿Por qué no puedo hacer aquí Pabellón de los inmortales? Ah, me piden 5 de cristal Ahí va Ya he gastado el cristal Después no puedo reclutar Nuestros queridos amigos Los... Las arañas Las tejedoras del destino No sé por qué Bueno, vamos a ver Si avanzan por aquí O aparecen los señores no muertos Ese está muy lejos Vale Esta señal es de metal forjado Y varias cadenas de metal Caen desde el pie de su marco Y tintinean con el viento Parece ser algún tipo de tablón De mensajes codificados Que quizá permita comunicarse A los traficantes de esclavos Han atado varias cintas de colores En distintos eslabones De una manera Muy Peculiar Pues vale Bonico Vamos a mirar aquí Ahí estamos Perfecto Me encanta esto Bueno, vamos a ver Vamos a matar a estos Ya que estamos Pim pam Vamos a ir mirando Pero vamos a ir a entregar la quest Que es mi principal opción Bueno, es lo que Lo primero que quiero hacer Con estos 15 voy a matar a estos 41 O 25 26 No, 25 Vale Al final de turno Ya es que me lo sé de memoria O sea, es que siempre hago lo mismo Con esto he matado a estos 28 Con este 21 Y con este voy a matar a este Y se acaba de pegar la host Que vale Pues no O sea, me he cansado Voy a matarlo con este Vea Y con este mato a estos Espera ¿Qué? Ala, se finitó Y ahora va y lo casca Ja, ja, ja Que bonito tener un pedazo de ejército así ¿Molaría ir con un ejército así de grande? Por la calle ¿Vosotros os imagináis ahí? Oh Eso sería Increíble Vale, vamos a Ahí estamos Vamos a matar a esos 28 Que no va a ser nada fácil Ya os lo digo Hay dos Vale Vamos a matar a uno Bueno, no lo vamos a matar Vamos a quitarle Vale, esperar final de turno Esperar final de turno Vale, que se quede ahí Muy bonito, eh Y tú quédate ahí También Perfecto ¿Mueren, no? Pues mira Voy a ir a por ellos directamente Ahí Adiésalo Es que Qué bonito Qué bonito Qué bonito Le tocó el perro peloto Oye, debía de estar una tópola, eh Para el niño y la niña Un perro peloto No deje de jugar Se me va la pinza Pero de muy mala manera Vale, tengo este poder de magia Vamos a entregarla pues Anastasia Estoy impresionada Tienes las hechuras de una poderosa nigromante Ludmila No lucho para que me halagues Espero que abandones inmediatamente tu castillo Y me ayudes a liberar a mi tía O al menos hagas algo contra los demonios Haré ambas cosas Si vas tras Miranda Puedes considerarme una de tus seguidoras Es cualquier cosa menos una amiga Acepto Pero si me traicionas No tendré piedad Hablas como una auténtica hija De la reina araña Todos servimos a Asha Qué bonito Qué bonito Vale, oye, eh Y esto Toga del maestro Del equipo del maestro Ya tengo varias cosas del maestro Mola Mola mucho 15 vampiros Me dan 36.597 de experiencia Ostras, ese queda conmigo ¿Y puedo llevar el castillo? No Qué mala leche El castillo debería ser mío Vale, viendo esto No he subido de level Pero Dios mío Todo lo que tengo aquí Cuidado con todo lo que tengo aquí Pero esto iría Bien ponérselo Tengo esta que Lo que me hace A ver Más 6 a la defensa mágica Y esto Me da más 2 al poder mágico Pero con 4 Tengo más 4 a la defensa mágica Bueno Pero así ya tengo Esto del set Que me encanta Tener los sets Vale, lo vamos a dejar así Vamos a intercambiarnos cosas No me interesa nada lo que tienes Bueno, si lo sé Es vampirico Sí Ahí estamos Y vamos a intercambiarnos Cositas así Las sombreras del profeta Te las puedes quedar tú Esto no te va a ir bien a ti Porque tú eres Igual que yo, ¿no? Ah, no Sí Le va a afinidad con físico Ya ver Tú con esto No No te sirve A ver Esto es Ambroto del jaguar Y esto es Regenación de maná No, pero este sí que le va a ir mejor Ahí estamos Más 2 de salud A todas las criaturas Más 1 a la moral Perfecto No, no sé A lo mejor ahora Después le doy Otra cosa mejor, ¿no? Pero Entonces, no Tú no te puedes poner esto, ¿no? No Ya me lo imaginaba Ahora me lo quedo yo Necesita bastión Espada al viento Objeto del set Bueno Puede ser una opción Bufanda de sangre No ¿Esto qué hace? Las sangres activas Bueno, no te creas, eh Que de sangres activas Tengo bastante Reliquia Más 8 al movimiento del mar Tampoco me hace falta Más 10 a la defensa mágica Contra luz Contra fuego Más 2 al liderazgo No, me gusta más esta Porque me da No suena algo a moral y eso Más 4 al poder mágico No tengo ese No tengo ese De esto Tampano de frío Al cuello Ostras, esto del conjunto de agua Y esto es Amoroto del Jaguar Que se lo voy a dar a ella Porque sí que tiene Esto es del Jaguar El Jaguar Perdón Esto es el equipo del señor de la guerra Vale Y había visto uno Para ponerme Que era más 4 al poder mágico Este me viene bien a mí Porque de este No tengo nada Del equipo de espada El viento Más 6 a la defensa mágica Este sí que se lo voy a dar A ella Y este también Para los movimientos Aquí Ah no Yo quería este Este me viene a mí Ni que he pintado Vale Pues lo vamos a dejar así Perfecto Así tenemos a los dos Más o menos compensados Y Vale Y Luzmila Que está aquí muy bonita Se va a venir aquí Vale Y va a defender por ahí Ahí estamos Vale Vale Son planes A esto Largo tiempo A largo plazo Como suelo decir yo Ok Ah no Se ha quedado Pillar la imagen Pero Y por qué dice Que puedo construir algo No puedo construir nada Ah si Puedo construir los vampiros Cuidado Que ya tengo vampiros Cuidado 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 Que ya puedo hacer los vampiros Oye Eso está muy bien Y aquí ya no puedo construir nada No Vale Pues nada Vamos a salir Y vamos a pasar turno Mientras que los señores no muertos No se acerquen A mis lados Todos estaremos la más contento Yo mientras voy a explorar todo aquello Con nuestra querida amiga Anastasia Eh si Vamos a atacarles Van a morir igualmente Entonces Que más da Que más da Vamos a ver Eh Si los mato Perfecto Es que estos son los primeros Que hacen daño Que lanzan el relámpago este Y te pegan Una buena colleja Vamos a dejarlo ahí En colleja a todos Que lo flipas Que yo es algo Que aún no me explico Porque anda Que no hacen daño Vale Con esto puedo matar a estos 19 Que realmente son los que más de grinchas tienen Y con esto puedo matar a los 14 Pues Eh Perfecto Así vamos Muy bien Genial Genial Eh Rápido y conciso Y si no te la pica un pincho Vale Pues Bien 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 Más experiencia Que ya sabéis que a mi La experiencia Me encanta Eh Más dos al poder mágico Y reputación de sangre No sé si ir Por abajo Si voy a ir por abajo Y esto no me lo quedo yo Ha liado Bueno Supongo que me lo quedaré yo Eh no Vamos a matar a estos Vampíricos Vamos a lanzarle Este de agua Bueno Este Lo dejamos ahí A ver si se quedan ahí Plantados Bien Perfecto Y estos los mata Pero Bueno Los envía al otro barrio Que yo siempre he tenido la duda de Si matas a un no muerto ¿En qué se convierte? En un no muerto O sea En un vivo O en alguien que está más muerto que vivo Es la otra opción Y mis chistes fáciles Esto Es para hacérmelo mirar A veces Vale Este no llega Este ya se ha movido Eh Vale Este no Pero Cuidado que el primero Mi primer castillo A lo mejor A lo mejor ya puedo construir algo Es verdad Esto es lo que quería mirar ¿Lo puedo mejorar? No Vale Esto es una cosa que hay que mirar Porque Con esa tontería Fijaos Podría haber mejorado todo Vale Pues Me voy a ir al primer castillo Que es este Vale Vamos a mirar A ver Necesito Cinco O sea Son cinco ¿No? Uno por cada uno Vale Necesito Cinco cristales Vamos a pagar con esto Dos Tres Ahí estamos Y dos con este No Uno y dos Ahí estamos Vale Y ahora con el oro No creo que pueda reclutar todo ¿Veis? Eso me pasa por hablar Si puedo reclutarlo todo Perfecto Y ahora lo suyo sería Salgo Utilizo la magia Vale Me cambio de ciudad Y me voy aquí Vale Y con esto Me voy ¿Dónde está esta? Y la persigo Perfecto Y así ya tiene más topas Que es algo que quería Ya Es algo que me encanta Tener muchas topas Y ahí va Pequeño fallo Vale ¿Por qué no puedo tirar? Ah vale ¿Cómo digo? ¿Por qué no puedo tirar? Bueno Puedo irme por aquí Voy a atacar a estos Que no lo tenía abierto Me van a dar mucho por saco Lo estoy viendo Pero bueno Vamos a hacer este combate rápido Porque se está terminando el episodio Vale Quitamos 14 Vale Esperamos Esperamos Vamos a matar a estos primero Oye cuidado Que esto De 20 a 31 De 20 a 31 Vamos a ver si me ha cambiado a estos 26 nada más Vale Eh Mata No los mata Bueno Pero después los puedo resucitar Un petín de vida 18 Bueno Tampoco me van a matar mucho ¿No? Con eso 4 Yo creo que si Mata a estos Perfecto Este se queda aquí Defendiendo Y tú te transformas Y enviamos a estos 10 Pues al otro barrio Como se suele decir Rápido Como me gusta a mi Ay Perfecto Perfecto Oye pues Me ha ido muy bien Encima subo de nivel Cerrar Tengo que mirar Lo de la magia oscura Vale Necesito Yo creo que será esto Es que me requiere Mucho Mucho poder mágico Vale Con esto Voy a ir Hacia Este Que tampoco tendrá Mucho Ejército Pero bueno Tú Te vas a ir Hacia Cuidado Porque me parece Que acabo de meter la pata Bueno Esperemos que no Y tú Te vas al castellito Ahí estamos Vamos a ver Tú ¿Qué te falta por construir? Este Y necesito 12 Y si no me equivoco El otro También me faltan 12 Que es este O no Me faltan 5 Con 5 ya puedo hacer algo Vale Pero vamos a dejar aquí el episodio Ya lo moveremos En el siguiente Episodio Vemos que el ejército Que tenemos Es vasto Muy vasto Tenemos mucho poder Y creo que esta partida La tenemos Bastante ganada Pero bueno Quiero subir Al máximo nivel Para el próximo Mapa El cual No será nada fácil Pero bueno Ya lo veremos Dentro de poco Y como siempre Game to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favorito Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós